Hola, mi nombre es Milton Vera, Plasencia, mi nombre artístico es el mariaje solitario de la comuna de Ranquil, del sector de Batuco. Principalmente lo que me motivó a cantar fueron los grandes artistas como Vicente Fernández, Pedrito Fernández, Antonio Aguilar, Alejandro Fernández, y yo me decía en mi mente que si yo podía lograr cosas tan grandes, yo también podría lograr cosas tan grandes. Los escenarios más grandes que yo he estado es en Kiriúbe, cuando compartí los escenarios con los peregrinos del amor, estuve en sus camarotes, me hicieron entrevistas también, innumerables veces como mi hijita ata, las carreras de perros, las carreras de caballos, eso fue lo que me iniciaron, lo del canto, porque cuando yo salía toda la gente me decía tú puedes que vas a llegar muy lejos, y hasta ahora estamos intentando recuperarnos para poder seguir cantando y seguir dando mucho cariño para que la gente siga insistiendo de que yo voy a llegar muy lejos. Yo he ganado dos festivales, en el año 2019 gané uno presencial, donde fue la Escuela del Centro, que saqué el primer lugar, y el otro fue online, donde también saqué el primer lugar, y esos festivales han sido muy importantes para mí porque también me ayudaron harto a seguir, y yo le decía también a mis otros personas que competían conmigo, de que no importaba si yo ganaba o no ganaba, que también podía lograr lo mismo que yo. Esto es una de las cosas más importantes que he logrado en mi corta carrera de cantar. Este disco lo logré sacar a los ocho años, cuando yo todavía estaba recién iniciando, y ahora tenemos una nueva campaña para poder sacar un nuevo disco. Mi mensaje para todas las personas que me están escuchando, y de que ellos pueden alcanzar sus sueños, de que nunca se rindan, porque si yo puedo alcanzar mis sueños, ustedes pueden alcanzar el mismo sueño que yo, diferentes sueños, los sueños que ustedes le han alcanzado a su corazón, ustedes los pueden seguir, porque como dije, si yo puedo alcanzar mis sueños, ustedes pueden alcanzar mucho más, no solamente las que ustedes les alcanzan, canto, deporte, bailar, o lo que a ustedes les nazca, pero mi principal agradecimiento es para mi familia y para todas las personas que me han apoyado. Y muchas gracias por escucharme. No sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene en tu boca, que domina mis antojos, y a mí sangre vuelve loca. No sé cómo fui a quererte, ni cómo te fui adorando, me siento morir mil veces, cuando no te estoy mirando. De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte, al amanecer despierto, tan solo para adorarte, qué influencia tienen tus labios, que cuando me besan tiemblo, y hacen que me sienta esclavo, y amo el universo. Amén.